noticias de venezuela hay un público que aparentemente lo tienen olvidado y son los adultos mayores en estos últimos días se han estado haciendo diferentes llamados de que hay que prestar atención a este público porque hay muchos que lo han dejado solo y sabemos que la pensión no le alcanza para nada noticias actuales 24 7 noticias al instante los adultos mayores en venezuela están pidiendo ayuda para salir de la crisis salir de la miseria el desamparo de los adultos mayores en venezuela que hoy celebran su día refleja en los rostros de marco tulio rodolfo carmen douglas apolonio y alex que contaron cómo sobreviven muchas veces sin casa ni familia el 29 de mayo se conmemora en venezuela el día de los adultos mayores como un homenaje a su importante papel en sus familias y la sociedad este año la celebración coincide con la discusión de la nueva ley orgánica para la protección y atención integral de los adultos mayores en medio de una serie de carencias que afectan su calidad de vida marcos tulio flores aldana es un venezolano de 65 años que diariamente merodea las instalaciones del boulevard panteón en el centro de caracas hoy lo encontraron barriendo en el espacio público y ordenando unas bolsas llenas de basura tarea que repite diariamente y por lo cual los vecinos de la zona le dan un poco de comida usa un tapabocas artesanal de tela para protegerse de la enfermedad que dice temerle y tenerle miedo pero igual tiene que salir a trabajar todos los días desde hace tres años vive en situación de calle tenía mi buena casa en el sector nuevo horizonte en catia en caracas pero mi mujer y mis cuatro hijos decidieron irse del país a ecuador pues allá le habían ofrecido un negocio decidimos vender la casa para pagar los pasajes se suponía que luego me mandarían a buscar dijo marco tulio evidentemente eso no ha pasado explicó que después de la partida de su familia vivió en algunas pensiones y se fue a trabajar como obrero en una finca por el estado miranda pero al poco tiempo lo despidieron volvió a caracas sin dinero para pagar una pensión donde dormir entonces comenzó a pernotar en diferentes espacios del boulevard panteón señores lo que está ocurriendo hemos visto que este señor se encontró este problema en un lazo de tres años recordemos también que en los diferentes países es muy difícil a que en venezuela la economía aunque se ve que la la entrada económica en venezuela ayuda pero en el país por ejemplo en ecuador o en colombia y en diferentes países el dinero vale más en venezuela por recuerden que en el país actual en ecuador tal vez el dinero no rinda para nada el dinero que rinde que es que sirve en ecuador en venezuela en ecuador tal vez es lo mismo o más difícil más precario que le ayude para sustentar a la familia no alcanzaría para ahorrar y mucho menos para enviar para traer un ejemplo a este señor desde venezuela hacia ecuador y ahí también que llegó la pandemia vimos como muchas personas tuvieron que gastar todos sus ahorros por no tener un empleo fijo y los que viven mayormente de las calles vendiendo limonadas vendiendo arepas imaginen que cuando cerraron todo por motivo de la pandemia de donde se iban a sostener entonces este señor con un sueño que todavía mantiene las esperanzas hemos visto como tuvo que terminar en la calle porque mandó a sus hijos y a su esposa hacia ecuador esperando también que los busquen y ese es el caso repetido una y otra vez de los adultos mayores venezolanos y esto es lo que muchos no quieren ver de mi familia no he sabido más nada no han llamado a los teléfonos que acordamos en un pasado trabaje en centros de rehabilitación de personas en situación de calle y ahora yo vivo en la calle soy pensionado del instituto venezolano de los seguros sociales y bss pero ese dinero no alcanza para nada diariamente realizó el aseo del boulevard no permito que otras personas en mi misma situación rompan las bolsas de la basura y riegue los desperdicios en retribución los comerciantes y los condominios me dan comida señaló marco tulio dar a los que tienen menos dice que en el tiempo que lleva realizando ese oficio ha conocido muchas personas de la calle que buscan comida entre la basura entre ellos hay muchos adultos mayores la verdad que me da hasta pena vergüenza decirles que no abran las bolsas de basura pero señor recordemos que esto fue lo que detonó lo que puso agresivo a nicolás maduro en la entrevista con el periodista presentador de noticias jorge ramos cuando ramos le presentó a maduro en esa entrevista muy controversial que todos sabemos y si no lo has visto le puedo invitar a buscar entrevista de jorge ramos a nicolás maduro porque aquí siempre se habla la verdad y con evidencias y hechos entonces maduro se enfureció y fue cuando le quitaron sus cámaras apresaron a jorge ramos y el grupo de profesionales que andaban con él en ese momento es muy triste que ahora se esté confirmando que también los adultos mayores aparte de los niños adultos adolescentes no hay edad para esto tengan que comer muchas veces de la basura sé que están buscando comida y sé que la crisis afecta especialmente a los adultos mayores yo me doy a la tarea de apartar los restos de comida y se las entrego en una bolsa también la ropa o los zapatos que encuentro entre los desperdicios y que todavía puedan usarse así lo dijo comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 no